¿Qué es el cargo del pueblo? Estamos preparándonos, estamos analizando todos los expedientes que quedaron y a cada uno de ellos viéndole cuál es la importancia dentro de si tenemos que sacarlos ahora o los podemos pasar para las próximas sesiones, dado que ahora en lo inmediato lo más importante es el presupuesto, la tarifaria y el código. Entonces, como es un trabajo mucho más grueso, es importante darle más tiempo a esos tres temas porque los tenemos que tener para antes del fin de año, para que el ejecutivo pueda empezar a trabajar a partir del primero de enero. Sí, en la sesión especial de Asunción tuvimos una sesión especial en la cual se trataron algunos temas y entre ellos la ampliación que va a ser hasta el día 29 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!